Hola gente, ¿cómo están? ¿Andan bien? Bueno, hoy les traigo un nuevo video acerca de los pollitos de la gallina y eso Ya el tercer, ¿cómo es? Un mes de nacimiento ya que tienen La última vez que la ven en el canal fue a la... Fue... ¿cómo es? Hace tres semanas, por ahí cuatro, casi un mes Y ahora voy a volver a lavar de vuelta el... cómo va el crecimiento y eso Gente, si me ven aquí estoy medio... medio trancado por el área, es que estoy medio dormido aquí Me levanté hace poco Bueno gente, ahí les voy a mostrar el crecimiento de los pollitos Bueno gente, acá están los pollitos con la gallina Como ven, ahora los tengo libres, no los tengo dentro del cajón Acá están, están medio grandecitos ya Ese era el blanquito Este en el canal 2 Y ya está Bueno gente, como ven, ya están medio deslizitos acá Tienen un mes de nacido ya Ahí está la madre La última vez que lograr play La última vez que lograr play, como dije hace un ratito en la introducción Fue hace cuatro semanas por ahí o más Casi un mes, no me acuerdo bien Como ven, están acá Ya tienen colita en la... tienen plumita en la cobra y eso Las tres son hembra, creo, sí Las tres son hembra, creo, sí Como dije en el video del sitio que era grabado Bueno gente Hasta acá llegó ahora para mostrarle que sí Ahora en tres semanas capaz que grabo el cuarto video de esto O no se, alguien O no se, alguien Tengo el loro Tengo el loro Ahí el figuero De acá otro tibetum Está chispeando el figuelito también Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy bueno gente hasta acá llegó el vídeo de hoy espero que les guste el vídeo este que les hice parte de cómo va el crecimiento de los pollitos bueno gente no olviden de suscribir si les gusta el contenido y darle like al vídeo si les gusta bueno nos vemos chau y